Hello Collectors, bienvenidos a Yo amo coleccionar retro y los rescates de esta semana. Como pueden ver ya hay algunas cositas y eso que solo es miércoles. Tuve el gusto de comprarle a alguien este baúl con cosas de American Girl, pero antes de contarles eso, quiero mostrarles lo demás. Café Olé nos viene a alegrar con su sonrisa coqueta. Está en muy buen estado, solo que sin ropa. Rosita Fresita ocupa un buen baño, pero no podía dejarla ahí, me encanta traerlas. ¿Y qué tal esta apetitosa, jugosa y reluciente fresa de vidrio soplado? Es muy bonita, seguro le hallo un espacio. O voy a pensar si la vendo, pero miren, está muy muy linda. También hallé estas tazas de porcelana. Eran más, pero solo agarré cuatro. Tienen unos bellos diseños esmaltados a mano. Son de marca Minton Princess. Lástima que no había platos. Creo que debí de comprar todas las que estaban allí, pero bueno, me la pensé. A ver si están la próxima vez que vuelva a ver. Voy a mantener los ojos bien abiertos la próxima vez que vea porcelana. Este diseño no lo había mirado, pero en verdad me gustó mucho. Aurora no quiere seguir durmiendo, así que se vino conmigo junto con una ropita. Esta está un poquito manchada, pero creo que dentro de lo que cabe está muy bien. Una lavada ya queda. Este sí necesita limpieza, pero igual no está muy maltratado. Y este de Blancanives también se ve bien. Me encantan las mini princesas. Y miren, aquí está el vestido azul de Aurora con unas manchitas. Hay que lavarlo, pero viene en su base. Y también agarré este vestido donde estaba Aurora. Es el vestido de la Sweet Roses PJ. Está algo maltratado, se puede decir. Tiene algunas manchas extrañas, pero casi estoy segura que se puede lavar y va a quedar súper bien. Y me van a disculpar, no me acuerdo el nombre de este vestido, pero tiene un detalle. Solo que me encantan los colores como estilo arcoiris pastel y los encajes que tiene. Así que me lo traje. A pesar de los detalles. Y también agarré esta cajita que es como de metal. Tiene un diseño muy elaborado en la parte de arriba. Supongo que es para guardar jabones. Pues supongo que antiguo. Está muy bello. Pensé que era de plata, pero al parecer no. Ah, y también adoptamos a este bebé limoncito de Rosita Fresita. Trae su batita. Está en buen estado, solo que lo notó algo gris. No sé si ocupa un baño y se le quite. Pero bueno, así está. Y Konichiwa, una Sekugichi. Los muñecos Sekugichi fueron muy populares en los años 70s y 80s. De esa marca hacían los monchichis. Que por cierto no me han salido. Pero estas muñecas japonesitas son muy bonitas porque están hechas de telita suave, de vinil. Y pues tienen el cabello así bien negro. Entonces hace un contraste bien padre con su carita. Y siento que el molde de la carita es muy muy tierno. Y aparte el kimono tiene una tela muy bonita. Y también se me coló este vestido de Cabbage Patch. Que no sé a cuál se la voy a poner. Pero bueno, si veo una bonita se las traigo también. Este pequeño furby tenía como dos semanas ahí que nadie se lo llevaba. Así que ahora dije, bueno, vente para acá. Está muy lindo. Se llaman Buddies, me parece. He tenido otros así más bonitos. Pero bueno, igual no lo pude dejar. Y llegó el turno de la muñeca American Girl Felicity. Hace mucho un chico me ofreció aquí en mi ciudad un baúl con una muñeca. Y con algo de ropa de American Girl. Casi recuerdo que traía otra muñeca. Recuerdo que era Samantha. Pero esta vez ya no la tenía. Es de la marca Pleasant Company. Aquella vez no la adquirí. Porque de pronto las ventas de las American Girl bajan. Y no quería arriesgarme. Y después de casi medio año le pregunté. Y aún la tenía. Y bueno, estos son los outfits que trae. Y creo que estuvo súper bien la compra. Porque están muy bonitos. Estos sí los voy a poner a venta. Solo que algunas cosas ya están vendidas. Pero chequen los detalles. Las telas tan bonitas que usan. Por algo American Girl tiene una gran reputación. Y es de las muñecas como de lujo casi. Para las niñas. Todo está muy bonito. Este es el vestido que generalmente trae Felicity. Este otro es el de elección de té. Aquí les pongo una foto de referencia. Está bien bonito. Qué bonitos encajes. Y este es el vestido de viaje de Felicity. Venía con collar, unos listones, su bolsita y sus calcetines. Este otro vestido no es de American Girl. Pero igual creo que está muy bien hecho. Está muy bonito. Y pues le puede quedar alguna. Esta faldita es la del otro traje rosa. Que anda por ahí. Ahorita va a salir. Y traigo varios impares. Creo que ya vendí un impar. Pero sí, este también ya lo vendí. Este creo que todavía lo tengo. Todavía lo tengo. Este está un poco maltratado. Esta es la cajita que más me gustó. Esta la encontré aparte. Estos zapatos los vendí. Estos se los puse a Felicity. Están muy bien cuidados. Traen hasta la etiqueta. Están súper bonitos. Y estos son los pares de calcetines que traía. Esta bolsita trae la pequeña servilleta. Y también trae otro accesorio por ahí. Estos vienen con el vestido de Felicity. Otras calcetas. Y este está el par completo que va con el sombrero de moñitos. Y este es el collar que les decía a Felicity. Aquí hay otro collar. Shocker, como le dicen. Y este otro shocker que se lo voy a poner a Felicity. Esta cajita estaba llena de cositas muy hermosas. De monerías, como dicen. Ahora sí que un estuche de monerías. Y esta es una cartita que es como una invitación. No sé si a un baile. Y pues ahora sí que con ustedes. Gloria Trevi. Oye, ¿a quién le hizo ahí ese peinado, Gloria? Pues, ay, nomás metí el dedo en el enchufé. ¿Cómo ven a mi mini Gloria Trevi? ¿Saben? Le tengo que pasar el peine con cuidado. Porque estas muñecas como tienen pelucas. Como que es más fácil que se les caiga el cabello. Entonces, hay que tener cuidado. Porque si no, pues nos quedamos con el pelo en la mano. Como ya les he dicho antes. Pero fuera de eso, quiero decirles que este cabello es muy suave. No, no he batallado mucho con ninguna American Girl cuando se trata de peinarlas. Es un cabello de buena calidad. Muy bonito. Y bueno, si no están muy jugadas. Suele quedar muy bien después de un poquito de trabajo. Le voy a poner un listoncito. Compré una bolsa llena de listones. Y bueno, este color creo que le va a quedar muy bien. Así que, bueno, pues le voy a hacer un moñito así todo improvisado. Pero creo que le va a dar un toque. Y bueno, así queda lista Felicity. Probablemente la tenga en venta al rato. Las demás cosas creo que ya están vendidas, amigos. Pero si me queda algo, les aviso. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye.